Desde hace 10 años la estatal petrolera dejó de ser una empresa residual para convertirse en una de las principales empresas estratégicas de Bolivia que promueve y ejecuta la industrialización del gas, las plantas de separación de líquidos de Río Grande y Carlos Villegas Quiroga, gas natural, licuado, que están en operación y la planta de Moniaco y Uria. Según el presidente de YPFB, en los últimos 10 años el sector de los hidrocarburos han invertido 13 mil millones de dólares. Un plan exploratorio estratégico que tiene como objetivo el descubrimiento de 13 TSF como plan estratégico a corto plazo. Pero tenemos dos objetivos importantes en esta lucha para hacer los proveedores confiables para Sudamérica. Uno que es garantizar los volúmenes para exportación y un segundo, no menos importante, que es garantizar los volúmenes para el mercado interno. No solamente estar presentes en Brasil y Argentina, sino debemos estar presentes en Paraguay y debemos estar presentes en Perú. Ese es nuestro primer objetivo. Y tenemos todas las facilidades y las posibilidades. Lo más importante, y todos lo han manifestado, es que nosotros ofrecemos, como Bolivia y como YPFB, recursos, seguridad jurídica y mercado. Y eso nos va a llevar a consolidarnos como...